Con el invierno aumenta el sedentarismo y lo que hace aún más importante tener una atención especial con las comidas que consumimos. Catherine Dibáñez conversó con una especialista de la Universidad Andrés Bello sobre las precauciones que uno debe tomar en esta época. ¿Cómo están? Muy buenos días. Aumentan las bajas temperaturas y con ello la mayoría de nosotros requiere comer una alimentación que nos entregue más calor, por decirlo de alguna forma considerando las bajas temperaturas. Pero ¿qué es recomendable comer en estos días en que las bajas temperaturas aumentan y que hace más frío? Vamos a hablar de ello con Claudia Rojas, nutricionista de la Universidad Andrés Bello. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Claudia, aumenta en gran cantidad la necesidad, por decirlo de alguna forma, de tomar sopa. La gente de manera práctica utiliza generalmente estas sopas que se preparan rápidamente. ¿Son recomendables? ¿Cómo se puede comer una sopa de forma más saludable en el fondo? Ya, bueno, estas sopas desiratadas, cierto, son muy ricas en sodio. Estamos hablando que un sobre de estas sopas concentradas aporta más de 3.000 miligramos de sodio, lo que sería un promedio de 7,5. Por lo tanto, en una porción, para una persona, estamos aportando 1,5. O sea, realmente es un exceso. Lo que tendríamos que hacer, cierto, ya que la industria alimentaria hoy día tiene una línea liviana en sodio, aprovechar esta línea con un 50% menos de sodio. La sopa saludable sería aquella sopa en que, la sopa de la abuelita, es esa sopa en que yo he hecho cocer ciertos huesos de carne, de vacuno, de pollo, y le agrego verduras aromáticas, cebolla, zanahoria, apio, verduras surtidas, y le agrego espesante. Y, bueno, lo recomendable en esta fecha sería una de las sopas guisos que en el verano no consumimos la legumbre. O sea, claramente, una o dos veces por semana consumir legumbres. Claudia, también en esta época aumenta un poco el sedentarismo y la necesidad de comer más cosas. ¿Cuáles son los consejos básicos que debemos tener en cuenta para no subir de peso, pero al mismo tiempo recibir las calorías que necesitamos? Claro, en esta fecha nuestro organismo hace un efecto de asegurar energía a través, cierto, de una mayor ingesta calórica. Por ende, lo recomendable sería aumentar la actividad física, o sea, un momento para ir al gimnasio, tres a cuatro veces por semana, con una hora suficiente, y comer las cuatro comidas diarias. No abusar del pan en esta fecha, no más de dos panes diarios, no consumir tanta fritura y tanta masa. Perfecto. Muchas gracias, Claudia. Ahí estaban entonces recomendaciones de los expertos para poder tener en cuenta en los días fríos. Lo importante entonces es tratar de seguir la dieta saludable para que, pese a que las bajas temperaturas se primen durante estos días, no subamos de peso y no aumenten entonces las calorías y podamos de todas formas entonces comer parte de las cosas que necesitamos para poder mantenernos con la calidez necesaria que se necesita en estos días. Gracias. ¿Vientes?